Una comitiva de la Universidad de Bergen, Noruega, visitó este sábado nuestra universidad. El grupo fue recibido aquí por autoridades, docentes e investigadores, encabezados por el rector licenciado Ernesto Villanueva y por el vicerector doctor Arnaldo Medina. Mostraron interés en tener intercambio con nuestra universidad, sobre todo en aspectos de investigación. Un poco la visita era para identificar aquellas líneas de investigación en las cuales se podían compartir temas de interés, investigadores. Después habrá que explorar en el futuro cómo seguir. También en intercambios tanto de estudiantes como de docentes. Es una línea a continuar. Ellos nos manifestaron que en Noruega tienen financiamiento para el intercambio estudiantil por parte del gobierno. Y también un gran interés de los estudiantes por explorar, digamos, como un aspecto cultural de ir a distintos lugares del mundo, incluso los más alejados. El objetivo aquí es ver cómo funciona una universidad pública con un perfil como la universidad aquí. Y aprender qué podemos hacer nosotros, que somos una universidad en el llamado primer mundo, para aprender las prácticas y las teorías y las experiencias de ustedes. Esa es la primera razón por la que estamos acá. Nosotros tenemos una nueva estrategia ahorita en la universidad, donde queremos ser una universidad que contribuye a la sociedad con conocimiento que puede cambiar la sociedad, a una sociedad más justa, a una sociedad más equitativa y a una sociedad más amistable. Nosotros somos de la Universidad de Bergen. Es un país con solo 5,5 millones de personas. Y nosotros estamos conscientes de que somos muy pocos y queremos interagir con el resto del mundo. En el mundo, mirando a vosotros, este gran país con tantas personas con tantas personas, teniendo la visión de que la educación debería ser para todos, es, en realidad, algo que nos estamos impresionados. Nosotros nos impresionados con lo que hemos logrado en un tiempo tan corto y lo que estás haciendo aquí. Gracias por ver el video. Y pero no. Gracias por ver el video.